El ministro de justicia anunció que con el ánimo de solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles colombianas, el ministerio adelanta una nueva política criminal que será presentada en los próximos días. El problema de hacinamiento en las cárceles que es preocupante y que es histórico, no es de ahora ni de estos cuatro o ocho años, ha sido un problema de antaño, eso se solucionará con una política criminal coherente. Y eso es lo que estamos construyendo desde el ministerio, política criminal, obviamente se están construyendo más cárceles, pero la idea es que algún día cercano nosotros podamos decir que se acabó el hacinamiento en el país. Según el ministro, en los próximos días se estarán entregando algunos grupos carcelarios y se estarán poniendo en práctica algunas normas que empiecen a construir esta política criminal.